bienvenida a la serie especial interludio empresarial traído a ti por renuncia feliz podcast mi nombre es marisa y en esta serie voy a estar compartiendo contigo cápsulas breves que te inspiren te sintonicen y eleven tu frecuencia empresarial para que manifiestes esos resultados que quieres buenos días y feliz lunes estoy emocionada de llegar aquí a la hora favorita de sentarme a hablar contigo vamos a estar hablando de la importancia de no quitarte y seguir practicando porque al igual que en la vida tú te has vuelto experta hablando el idioma principal que hablas verdad a la misma vez que te has vuelto una experta caminando verdad quizás hoy según la edad que tienes no caminas igual que cuando tenía ocho meses un año verdad estoy segura que a los dos años de edad no caminaba igual que cuando estabas empezando a dar tus primeros pasos sin embargo los niños los bebés el ser humano en su naturaleza esencial no se quita el ser humano cuando no tiene juicios ni prejuicios insiste el bebé empieza a pararse da dos pasos y se cae y vuelve y se para y tú fuiste una bebé que con toda probabilidad seguías dando tus pasos te caía y volvías y te levantabas si tú no tuvieras mantenido practicando repitiendo 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 no serías una experta caminando hoy no tenías las destrezas de caminar que tendrías hoy no tendrías otras destrezas destrezas quizás para evitar una caída para estar consciente de cómo pisas de las escaleras de otro tipo de obstáculos que te puedes encontrar pues así mismo es en el proceso de emprender y especialmente le envío esta esta temática a todas ustedes que me han estado escribiendo en pasados días especialmente esas que están batallando con llevar un empleo a la vez que están emprendiendo yo tengo alumnas que en estos momentos están dándolo todo y tengo oyentes que no son mis estudiantes que en estos momentos están dándolo todo y dándolo todo me refiero que tienen un trabajo bien demandante algunas trabajan en hospitales algunas son médicos algunas son enfermeras algunas son abogadas que están dándolo todo en una oficina de seguros en una compañía en un bufete en un lugar donde el trabajo que hacen les demanda física y mentalmente pero además son profesionales que tienen una vida personal que tienen hijos o que tienen pareja y que en adición están emprendiendo eso significa que además de tener una vida entre comillas normal también están sacando tiempo para tareas de los niños los niños se enferman y hay que llevarlos al pediatra atenderlos estar presente también sacar tiempo para su proyecto ok y para ti este mensaje pero antes de profundizar en la temática de hoy quiero darte las gracias por ese respaldo que me has dado con la encuesta que estoy haciendo si no lo sabes estoy corriendo una encuesta desde la semana pasada una encuesta nueva yo me paso haciendo encuestas por aquí porque quiero conocer tus gustos tus preferencias lo que quieres y la verdad es que me ha sorprendido más del 89 por ciento de las personas que ha contestado la encuesta le ha votado a favor a la energía de esta serie especial me han dicho marisa me gusta mucho se siente refrescante se siente divertida aunque mantiene la esencia de lo que es marisa y de lo que es renuncia feliz así que eso me agrada mucho muy poca gente fíjate lo que yo pensaría como que alguna gente los resentiría o esto lo he cogido por sorpresa porque no escucharon los episodios preparatorios a este cambio han habido uno que otro pero son los menos un porcentaje menor de 1% un segundo lugar ahí se lo lleva personas que están como que no caen todavía en tiempo que me dicen marisa en verdad está bien cool yo todavía no me acostumbro porque me acostumbré oye mil episodios con la otra intro mil episodios con la otra música pues hay un porcentaje ahí que está como haciendo las pases pero me dicen me gusta es que no me acostumbro también me han dicho que el tema de la música nueva les ha gustado que les parece súper fresh que les gusta que mantiene la esencia hay personas que me han dicho ay no por favor música vieja estilo viejo quédate como estabas mira a mí también me gusta para mí es más fácil esto es más trabajo para mí buscar una música nueva pero también estoy consciente que la marisa que buscó esa música en el 2017 en el 2018 estaba en otro en otra vibración en otra mentalidad y aunque yo voy a seguir hablando de los temas que tú necesitas que yo hable también la verdad es que aunque yo tengo unos añitos más de edad yo me siento en una etapa en que estoy como más en contacto con con mi esencia con mi espíritu estoy un poco más vibrante verdad y eso se nota en muchos aspectos se nota hasta los colores que uso para vestirme en la forma en que me proyecto etcétera así que te quiero complacer sin sin ser incoherente con quien yo soy en este momento ok así que gracias por ese feedback si tú no has llenado esta encuesta son bien poquitas preguntas estoy mirando que son siete preguntas si tú haces más que selección múltiple el tiempo estimado es un minuto dos para llenarla si te pones a escribirme un testamento pues ahí te tardas un poquito más porque hay unas opciones que tú puedes llenar como que escoger la opción pero añade tus recomendaciones pues todo va a depender de ti pero bueno en las notas del episodio te dejo el enlace para que la puedas contestar y si has hecho encuestas anteriores te recuerdo que esta es nueva esta comenzó la semana pasada en tiempo real estamos a mediados de marzo del 2022 por si escuchas este episodio en el 2025 pues ya esa encuesta no será válida pero bueno si estás en marzo si estás en abril todavía es válido contestarla ok muy bien entonces seguimos con la conversación de practicar mira lo que sucede a veces yo recibo este feedback y de hecho hay un reel por ahí bien cómico deja ver si lo encuentro para hacer uno en algún momento del día que todo el audio del reel es practice practice is practice darling practice es como que alguien le dice a la persona que está hablando cómo tú haces para que eso te quede tan y tan bien o sea cómo tú haces para que te salga tan natural amor es práctica si hay algunas que tienen talento hay algunas que quizás tú puedes decir bueno pero es que esta fulana tiene una voz brutal y yo no ok quizá la que no tiene una voz brutal le tomó más práctica llegar a cantar entonado o cantar afinado o educar esa voz para que se proyecte de una manera verdad en poniendo el ejemplo de alguien que canta y versus otra persona que tiene talento y le toma menos esfuerzo pero igualmente necesita practicar porque una persona que simplemente hay que lindo canta cuando se baña no se puede tirar un concierto verdad no se puede tener quizá una producción frente al público pero la esencia de este mensaje es que todo es práctica y muchas veces también tienes que ser honesta contigo que tú no te estés poniendo una presión innecesaria porque te estés comparando con otras personas que te llevan la delantera a mí me pasa esto mucho por ejemplo con mis estudiantes a veces yo tengo alumnas que llegan y de la primera dan un palo en puerto rico dar un palo significa lo intenté por primera vez y mi idea de negocio estuvo brutal y me salió brutal pero también tengo otras que están dando la vuelta dando la vuelta con una idea que en verdad les gusta a ellas pero el público a la audiencia no le gusta o no están conectando con la persona a la que realmente pueden ayudar entonces se aferran a una sola forma de hacer las cosas no ven un progreso no ven un avance se frustran y qué pasa se quitan yo no permito que tú que me estás escuchando he hecho para atrás no tienes permiso para quitarte yo sé que esto vivimos en un en un contexto de libertad de libre albedrío pero yo te digo como amiga tuya del lado de acá que mientras tú estés al lado mío mientras estás escuchando este podcast mientras le sigues dando play yo no te voy a dejar que te quite y si te quitas es porque te estás quitando a escondidas mía broma broma no pero en serio necesitas practicar aunque parezca que no lo estás haciendo bien aunque parezca que al paso que vas nunca lo vas a conseguir aunque parezca que estás perdiendo el tiempo amiga no quizá hoy tú no estás viendo el resultado pero en quizá unos meses quizá mediados de año oye estamos a tres meses para el verano en por lo menos aquí en este lado del mundo y en esta época histórica me puede estar escuchando en otro momento del año pero ahora que estoy grabando este episodio estamos a 21 de marzo del 2022 no o sea no 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 pienses que el tiempo se va a tardar demasiado en llegar en un abrir cerrar de ojos estamos en verano y tú si sigues haciendo lo que estás haciendo hoy de aquí a verano vas a tener otras destrezas entonces no te puedes comparar con fulanita o fulanito que llegaron a su proyecto de negocio con unas experiencias previas por ejemplo si tú en tu trabajo en tu empleo eres una persona que estás todo el tiempo ya tú grabas vídeos para para los entrenamientos tú estás frente a las personas dando talleres tú estás como me pasó a mí en el tipo de trabajo que yo hacía ya yo daba talleres ya yo grababa vídeos para dar adiestramiento ya yo tenía una exposición y además de eso yo tengo una formación formal en teatro mi bachillerato lo primero que yo estudié me gradué de la universidad del departamento de drama de la universidad de puerto rico tengo años de experiencia de estar parada frente al público de saber usar mi voz de saber utilizar mi cuerpo mis manos mis ojos los planos del cuerpo o sea eso es una destreza que la tengo desde hace años y me la traje al mundo del trabajo yo pensaba en esa época que a lo mejor iba a tener una carrera como actriz y que a lo mejor estaría en una época como hoy frente a la pantalla de la televisión o del cine o haciendo otro tipo de trabajo pero la verdad es que la pasión por los negocios conectó más conmigo que la pasión por estar frente al público en un entorno de entretenimiento aunque fíjate que lo que estoy haciendo no está muy lejos de eso yo estoy frente al público en un entorno de entretenimiento pero haciendo lo que me gusta que son los negocios hablando de negocios enseñando sobre negocios así que no puedes compararte por ejemplo conmigo que a lo mejor cuando tú estabas en la universidad aprendiendo no sé finanzas o contabilidad o aprendiendo para ser maestra o aprendiendo ciencias yo estaba ensayando frente al público verdad a lo mejor en etapas paralelas en edades similares tú estabas practicando 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 otra cosa y yo estaba practicando practicando esto de estar frente al público y eso no me hace una mejor persona a veces yo digo contra yo no hubiera estudiado teatro hubiera estudiado administración de empresas en mi bachillerato sabe a veces yo digo yo debí haber estudiado otra cosa pero mente me enteré tarde y en verdad en verdad yo no me arrepiento yo siento que lo que estudié en mi bachillerato estudia teatro me dio las destrezas que me permiten ser una mejor comunicadora ahora que estoy frente al público en esta fase empresarial y de carrera después que yo me gradué yo hice una maestría un mba en gerencia verdad así que yo tengo dos carreras a nivel universitario pero en el tema de los negocios tengo un performance una un desempeño fíjate como se como se le llama el desempeño en inglés performance que curioso como como estar frente al público un desempeño que va de la mano con la experiencia laboral que he tenido en los empleos que he tenido y por otro lado la experiencia frente al público basada en la experiencia estudiando y la experiencia practicando en los dos escenarios fue práctica eso es lo que te quiero decir y con eso que te quiero dejar hoy amiga por favor no te quites quien se quita ya perdió pero el éxito es de quien no se rinde de esa persona que sigue y sigue y sigue a pesar de que todo alrededor le dice no vas a llegar va muy lento como la carrera de la fábula de la liebre y la tortuga que todos sabemos desde la escuela mira yo prefiero que tú vayas a pasito a pasito como como dice la canción pasito a pasito suave suavecito yo prefiero que tú vayas así pero no te quites amiga no te quites si es necesario hacer ajustes haz ajustes que son ajustes marisa estoy levantando más de madrugada a dedicarle una hora a mi negocio no está funcionando las mañanas pues prueba el mediodía no el mediodía tengo la cabeza bola lo voy a coger para estudiar prefiero prefiero intentarlo de noche práctica de noche oye y no te tienes que casar con un horario para siempre a mí por ejemplo me funciona los días de semana levantarme bien temprano adelantar trabajo y los fines de semana me funciona acostarme tarde un poquito más tarde pero hay épocas del año en que estoy más productiva de noche pues en esos momentos en que estoy más productiva de noche me cojo un break y estoy un mes me cojo un mes para enfocarme en en hacer ese trabajo de noche no sé si tiene que ver con las estaciones del año no sé no sé si tiene que ver con mi periodo hormonal o sea no sé con qué tiene que ver pero hay épocas en que soy más productiva de noche y hay épocas en que soy más productiva de día pues yo me organizo y unas veces madrugo y otras veces me cuesta un poquito más tarde pero juegale no hay una sola forma de hacer las cosas eso sí elige tus horarios ponlo en agenda y ensaya 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 ese horario por las mañanas o ensaya ese horario por las tardes o eso que dices que vas a hacer de que a medio día en tu trabajo te vas a ir al automóvil o te vas a ir al salón de conferencias y te vas a encerrar ahí a estudiar o a adelantar cosas de tu negocio practica ensaya deja tus materiales listos deja las cosas listas desde la noche antes déjalas en tu vehículo si se puede en tu automóvil cosa que te levante y vayas directo a lo que vas a hacer ok esa es mi reflexión para ti en el día de hoy te recuerdo que quien eres hoy es el resultado de que has practicado suficientes veces en tu vida para hacer de la forma que eres has practicado suficientes veces las reacciones que tienes para seguir reaccionando como reaccionas has practicado suficientes veces para actuar de la forma que actúas para caminar de la forma que camina para hablar de la forma que hablas para creer las cosas que crees aunque no sean verdad las cosas que crees de ti las cosas que crees de otros las cosas que crees sobre tus capacidades sobre tus talentos amiga ha sido práctica no es más nada así que lo que estás batallando lo único que necesita es que practiques practica practica y cuando sientas que no puedes más sigue practicando ok este es mi mensaje para ti en el día de hoy gracias por prestarme este ratito me divierte mucho me entretiene mucho me disfruto mucho estar hablando contigo y sobre todo hablándole a esas inquietudes de tu corazón que tú misma me has escrito y me has dicho marisa esta es mi situación marisa habla de esto porque necesito tu ayuda por supuesto si hay algún tema que tú quieres que yo hable contigo te recuerdo que siempre me puedes escribir por instagram en instagram aparezco como aroba renuncia feliz también en las notas del episodio está la encuesta me puedes enviar información por ahí o me puedes enviar un privado en el messenger de instagram o en renuncia feliz puntocom diagonal contacto eso es un enlace que te lleva directo a mi correo electrónico lo que tú me escribes ahí lo veo yo ok me llega mi correo electrónico y ahí yo puedo ver si me quieres escribir algo un poquito más largo o si me quieres dejar una nota de voz me quieres dejar un voicemail un mensajito tiene me puedes dejar hasta un minuto me lo envías como un voice note a través de la página de instagram busca el chat me escriben aroba renuncia feliz y me dice siempre por favor marisa esta pregunta es para el podcast porque si no yo me creo que estás hablando conmigo allá te contesto por allá y no no lo digo por aquí ok que tengas un feliz inicio de semana con esto me despido por hoy y hasta la próxima